Estamos aquí para volver a hablar de la gala de ayer de Gran Hermano, que desde luego estuvo, para mí, estuvo bien, ¿no? Y estuvo ahí la gente pendiente o nos hacía que estuviéramos pendiente de a ver qué es lo que iba a pasar. Primero fue, pues claro, la expulsión, pues de Finito, que se ve que la audiencia la tenía muy clara, porque según Marta dicen que habían habido más de un millón de votaciones y que, bueno, se ve que ha sido la votación más grande que ha habido en todos estos realities, o por lo menos en el de Gran Hermano, ¿no? Lo tenían clarísimo. Primero se ve que, porque cuando pusieron ahí las puntuaciones, había el primero que era el que iba adelante, pero luego hubo un sol paso y el segundo, que era Finito, claro, porque fue con un 52% más o menos, fue el expulsado. Bueno, entonces no sabemos si el primero era Maica o era su hermano, yo creo que era Maica, porque si salvaron a Keroseno primero, pues supongo que sería Maica, ya que quedó entre ellos dos las cosas. Así que Finito salió fuera, estuvo el momento emocionante de la despedida de su hermano, que claro, pues normal, son los dos hermanos, Keroseno se quedó bastante mal, pero vaya, le duró poco porque enseguida se le cambió ya el humor y se le pasó que, bueno, tiene que concursar y ya está, ¿no? Luego le pusieron con pareja con Ivana, que como Ivana estaba sin pareja, pues los han puesto a los dos, que está bien, ¿no? Porque Ivana se llevaba bien con ellos y a lo mejor con Keroseno, pues la cosa también ya veremos si dura o no dura, pero de principio parece que van unidos. Ganaron incluso la prueba de inmunidad, ellos que hicieron una prueba que estaba pues al ver con tirando pasteles y todo y con payasín también en la prueba esa y ganaron ellos, ¿no? Tuvieron también una penalización porque como habían entrado esta semana pasada en la suite que estaban Ana María y Marc y habían entrado pues a robarle Lucía y esas cosas, había frutos secos y cosas y entonces el programa penalizó, ¿no? También hubo un momento en el que Ana María yo creo que se pasa, mira, yo no sé si es broma lo que está haciendo y lo hace en plan de broma, pero si es broma, es una broma vergonzosa que la deja muy tirada por el suelo y que no está bien y si lo hace en serio, que yo creo que muchas de las cosas van en serio, pues ya no sé, creo que se está pasando y más teniendo un novio fuera, ¿no? Y parece que va quemada, parece que tiene ganas de que alguno le haga algo, le diga algo, de enrollarse con alguno porque primero fue con Efren, con el que hay que músculos tienes, hay que no sé qué, ay no te puedo mirar a los ojos, toda esa tontería. Y ahora lo estuvo haciendo con Manuel que casi se mete en la cama, el otro casi encima, que Manuel ya sabemos que es muy chistoso y muy así, delante de ella con un carzoncillo y ella, hay que ver, ¿eh? Uf, lo que es esto que se ve y qué músculos, qué piernas tienes, ay madre mía y contando que tenía humedades, que estaba húmeda, eso es de una ya una mujer que ha estado casada y no sé, ya eso, yo lo encuentro ahí en un programa, tu vida personal habla lo que te dé la gana, ¿no? Pero ahí en un programa que si tenía humedades, que si ella, que ella era una mujer muy potente, ¿no? Que, o sea, dando a entender que le va mucho lo de ir a la cama, lo de todo eso, no sé, esa explicación ya sabemos que ha estado, porque si ahora está tan ardiente y todo que ha pasado durante todos los años que ha estado con Ortega Cano, porque dudó que Ortega Cano le siguiera el ritmo, como ella dice, que ella todo lo que puede ni más, que cada día con el adiós, que por eso está tan enamorada y así, no sé, o sea, o es que ha descubierto un nuevo mundo Ana María y ahora le está saliendo todo el fuego que llevaba adentro o no lo entiendo, o es un paripé, pero bueno, fue vergonzoso ahí en la cama, que si me meto, que si te se ve, que si no sé qué, la conversación y todo lo que hubo, y para mí, Ana María no tiene vergüenza, vaya, en pocas palabras, ¿no? Se está viendo... ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca. No, no. En mi vida. Pero tú ahora mismo, en plan, tienes ganas, no tienes... Ahora mismo, ahora mismo... Siento humedad. Siento humedad. O sea, mucha humedad. A la semana, a la semana. Yo a la semana todo lo que puedo. Todo lo que puedo, hombre. Todos los días. No. Yo te he dicho que yo soy mucha mujer. Yo soy mucha mujer. Entonces el adiós tiene que estar. El adiós está contento y feliz. Por ahí, tú me hemos falado a dejarlo en chasis. A dejarlo en hueco. No, no te has dicho. Ay, tío. Por eso estoy tan enamorada. No, por eso. Que me va al bulto, a la vericina. Antes te miraba los muslos, pero es que ahora te ponen calzoncillos y es que ahora... Me parece que ven pelotas. Si me uno es muslo, que es mi cintura, no. Bueno, bueno, no te voy a dar tu múcula. No quiero ser culpable de esta humedad de... No te preocupes, por favor. Entonces, luego el programa también hizo una cosa nueva que hizo que a la hora de las votaciones, pues las estrategias cayeran y las personalidades salieran a la luz ante un gran dilema de salvarse o ser nominado. Los primeros que entraron fueron Lucía, Maica y Manuel. Y resulta que uno ya estaba salvado y los otros dos estaban nominados. Los dos, ¿no? Al final, pues bueno, yo me dio hasta cosilla porque Maica estaba deseando que le dijeran que ella salvada, ¿no? Que ya había estado esta semana. También les dijo que ellos tenían más favor de la gente, que habían estado nominados, los habían salvado y que por favor la salvaran a ella. Y sí, salvaron a ella y se quedaron nominados, pues Manuel y Lucía. Luego también los siguientes fueron Marta y Efren, que ahí Efren también quedó fatal porque Marta se ofreció ella y dijo que quedaba ella, que ella es la que se quedaba para, se jugaba la nominación y él salvado y Efren ni rechistó, ¿no? O sea, como que lo aceptó como un cobarde y se quedó ahí que ni chistó ni dijo ni media, ¿no? Ah, si lo decide ella, si lo decide ella, puñetas, ¿cómo que si lo decide ella, no? Luego también estuvo, entonces entró Ana María y Mar, que también ahí Ana María demostró una vez más lo baja que cae y como es esta mujer, ¿no? Lo interesada, con la cara de tonta, como hacía cuando hablaba de Ortega Cano y aquí en todo hace carita de inocente, carita de que no rompe nada y rompe todos los platos, vaya. Aquí estuvo con el pobre Mar, su compañero, que los dos decían que ninguno se quería ir y que no se querían. Y Ana María casi lo obligó, lo obligó a decir, ponte, porque en ningún momento yo ya, ay, ¿qué hacemos, Mar? ¿y qué hacemos? Yo no me quiero ir. Y casi como obligándolo a decirle, oye, ponte tú nominado, que yo soy más que tú y yo tengo que ser la salvada, ¿no? Y tú tienes que hacer lo que por debajo mío, ¿no? Que es raro que Mar no hablara, ¿no? Pero al final el chaval no tuvo más remedio que decir, bueno, venga, va, ya me quedo yo nominado, que vaya, lo tiene un poco mal, porque no cae muy bien. Pues bueno, y Ana María salvada, ¿no? Juguemos más, porque tú mereces esta nominada ni yo. ¿Qué hacemos? Jugamos. ¿Jugamos a qué? Si no nos da la opción de jugar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Mar? Yo no me quiero ir, Marta. Tampoco, Marta. Mar, yo no me quiero ir, Mar. Tampoco, claro. Pero si te una vez apita, venga, Mar. ¿Qué hacemos? Pedra, pero teijeras, Ana. Coño, tú, Ana. Padre, o pedra, pero teijeras. Ah, no se me echa la suerte. No, va, ahí contigo. Luego vino Ivana y Keroseno, que ahí también, porque también estuvieron muy bien. Ivana, al final, se puso ella, le dijo a Keroseno que como ella le había estado esta semana, y que eso, que ya se exponía ella, que se exponía y quedó ella muy bien. Y luego los mejores de todos, pues fueron Arraf y Elena, ¿no? Que los dos casi hasta se pelean por salir los dos nominados. Y bueno, al final tuvo que decir, Marta, bueno, va, venga ya. Y al final Arraf quedó él, pero estuvieron muy bien. Se vio a la pareja que tanto uno como el otro no querían aprovecharse del otro, ¿no? Así que muy bien, muy bien. Luego también a Manuel, porque bueno, hicieron la curva de la vida que ya la habían hecho, y Lucía, pues contó todas sus cosas. También había contado Keroseno y toda la tragedia que se ve que vivieron porque su madre se suicidó, ¿no? Y ellos se rompieron hablando sobre el suicidio de su madre, que yo no voy a entrar en ese detalle, ni a explicar todo lo que dijeron. No, no me gusta hablar de ese tema, ¿no? De una madre, de un suicidio y esas cosas. Y luego, pues a Manuel le pusieron, pues a su novia, para aclarar, porque como Lucía había dicho, que le habían dicho, que le había puesto los cuernos, pues entró la novia, Manuel, que le dijo que no se preocupara, que ella confiaba en él, que lo que hubiera pasado antes no le importaba, que estaba muy contenta, que lo quería mucho, que siguiera en su programa. Manuel también le dijo que la quería mucho. Y también fue un momento, pues, bonito y divertido, ¿no? ¿Qué os ha parecido todo esto? Dejadme en comentarios que me gusta saber qué es lo que opináis, cómo veis todo esto, cómo veis a Ana María, qué opináis de ella. Dar me gusta, suscribiros al canal y os espero en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!